El juez Moreno muestra al Supremo el camino para imputar a Pedro Sánchez por el rescate de Ailuopa, el número uno. Señor Alex Navaja, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches. ¿Le ha mostrado el juez Moreno el camino al Supremo para imputar al número uno? Hombre, pues parece que sí. Y habrá que ver quién es ese número uno, pero parece que el juez lo tiene bastante claro. Y el nombre, digamos ese número uno, parece que sabemos, parece que se sabe a quién también haría referencia. Vamos a ver, lo que ha pasado hoy es tremendamente grave. O sea, al presidente del Gobierno, desde luego, se le está cercando cada vez más. Están apareciendo todos estos casos de corrupción. Hoy hemos estado viendo también cómo en su momento dijo que lo de Delcy era una visita privada, cuando hoy el ministro Ábalos dijo que era una visita oficial y que detuvieron esa visita oficial para que no se produjera. En fin, llevamos ya no sé cuántas versiones de una cosa y de la otra, de Delcy, del tema de ERE Europa, de los 140 millones del rescate de ERE Europa. O sea, quiero decir, estamos ya en una situación... Bueno, hoy lo recordaba Alberto Núñez Feijóo en esa larga comparecencia que ha hecho por la tarde, donde él iba enumerando todas las tramas de corrupción que supuestamente están salpicando al partido del Gobierno y al presidente del Gobierno. Bueno, y hablaba de todo. Hablaba del fiscal general del Estado. O sea, es que no diríamos que tenemos al fiscal general del Estado que ya está, ya tiene una denuncia sobre el fiscal general del Estado, que el otro día, en una entrevista en Radio Nacional de España, de algún modo amenazaba diciendo, hombre, ustedes recuerden que los fiscales tenemos mucha información. Yo, por supuesto, no voy a hacer uso de ella, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, estamos viviendo unas cosas. La ministra también, Montero, hablando, diciendo que en las próximas horas van a salir detalles nuevos sobre la pareja de Ayuso. Es decir, haciendo un uso absolutamente torticero, como ella, como ministra de Hacienda, sobre la pareja sentimental de Díaz Ayuso. O sea, en fin, de verdad que esto, cada vez más, parece una película de mafiosos, más que el Gobierno de un país que hasta ahora supuestamente era democrático, como es España, ¿no? ¿Usted qué va a caer, Pedro Sánchez, pronto? Pues mira, lamentablemente, como hemos dicho en otras ocasiones, todo el rumbo del país depende de un puñado de votos. Y, lamentablemente, ese puñado de votos, que son los separatistas catalanes y vascos, no quieren lo mejor para España. Lo único que les interesa es mantener su cortijo y mantenerse, sobre todo, ellos cómodos, amarrados a la poltrona y con dinero suficiente para poder seguir haciendo todos sus planes absolutamente sectarios y de ruptura con España. Entonces, es así de triste. Hoy se lo recordaba Junts per Catalunya, al presidente del Gobierno, hablando del tema de los presupuestos, diciendo, mientras ustedes no nos den más, no lo vamos a aprobar. Y sin nuestro voto, no hay presupuestos en toda España. Es decir, los votos de siete diputados separatistas que quieren romper España tienen al país empantanado y sin presupuestos hasta que el presidente del Gobierno no se pliegue a sus intereses absolutamente espurios y tortíferos. Esa es la situación en la que estamos hoy. A mí me parece que ningún español de bien puede querer eso. Y, ciertamente, estamos en manos de los que estamos. Entonces, ciertamente, cuanto antes caiga Pedro Sánchez, que me parece que se ha ganado por goleada el título del peor presidente de la democracia, en fin, mejor para todos. Pues, don Ale Navaja, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches.